Música Señores, buenos días, buenos días a todos. Aquí estamos nosotros reencontrándonos de nuevo con todos ustedes en este su espacio diario 16. Segundo día de la semana, muchas informaciones de interés que compartir con todos ustedes. Miren, primero, primero de septiembre, primer día de este mes de septiembre, ya estamos en los bre. Ustedes saben que por ahí viene la temporada que más le gusta a mí, Sotis Grullón, que es la temporada navideña. Yo tengo que seguir con la misma alegría, a pesar de la situación de la pandemia y la cosa, hay que seguir para adelante como el elefante, para atrás y para tomar impulso. Pero para mí, la mejor época del año, cuando empiezan los bre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Es decir que ya, para mí en lo personal se arregló todo. Ya estamos en los bre, un día de estos, porque yo lo hago temprano. Comienzo y pongo, ay, ¿cómo va a ser? Sí, hay gente que en las manos hace 15 días, yo no, yo con tiempo. Como es la época que más me disfruto y con la que me siento más bien y me identifico más, entonces yo comienzo temprano. Es decir que a partir del mes de octubre vamos a hacer algunas cositas para ir viendo, incorporando elementos que permitan que ya para final de año uno pueda sentirse como manda la ley. Si Dios quiere, si Dios quiere, porque Dios es el que dirige todo y el que hace posible que uno realmente pueda ir haciendo las cosas. Pero de verdad que primer día de este mes de septiembre, nosotros en lo personal nos sentimos súper contentos. Ya prácticamente estamos en una etapa del año 2020 significativa, porque ya estos meses son los meses finales de este año 2000, que no ha sido bueno. No ha sido bueno este año para, yo diría que no para aquí, para todo el mundo en sentido general, porque el mundo ha tenido grandes pérdidas producto de esta situación de la pandemia, pero hay que continuar. A pesar de las cosas que le pasen a uno en la vida, hay que continuar y hay que echar para adelante, para adelante como el elefante, para atrás ni para tomar impulso. Cualquier situación que usted tenga ahora, pónganla en manos del Señor, que todo lo puede. Yo soy una mujer con mucha fe y siempre he tenido claro que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que los resista. Y sobre esa base he ido superando un sinnúmero de situaciones complicadas y difíciles que se le presentan a todo el mundo en sentido general. Miren, yo comencé temprano desde que venía rumbo al canal y comencé, miren que nunca acostumbro, pero no se vaya a enfriar. Yo comencé, yo tuve un día tan agitado en el día de ayer, que en la tarde que acostumbro a tomarme un poquitito, un poquito, un sorbito, porque yo tomo es poco, no es mucho café, un poquito, fue tanto el ajetreo que no tuve el tiempo ni siquiera de tomarme un sorbito de café. Estoy aprovechando ahora en la mañana para poderlo hacer. A la salud de este pueblo, de tanta gente que, laboriosa, tanta gente que hace un trabajo importante, significativo, a la gente que se levanta tempranito a hacer sus labores, para ustedes buenos días. Nosotros a veces uno anda con el corredero y las cosas y no tiene tiempo de poner atención a cosas que tienen mucho, pero mucho, pero mucho valor, como personas, como seres humanos. El mismo trabajo hace, imposibilita muchas veces que uno pueda interactuar con la gente que a uno le tiene mucho cariño y mucho aprecio y sobre todo mucho respeto a las cosas que hacen. Miren, un sorbito solamente, porque no lo puedo dejar pasar por alto. Voy a brindar con ustedes, con el tradicional chocolate, el chocolate más famoso de la televisión dominicana, este, no existe otro, este. Brinde usted con lo que usted quiera, puede ser un tesecito de naranja con canela, ya yo comencé con el cafecito. Puede ser un, una infusión de jengibre con limón, con lo que usted prefiera. Lo importante es que usted sepa que este programa no se ve si no se brinda. Entonces, este es el tradicional chocolate de agua, al estilo del campo, con avena. Y el dulcito que tiene es el dulcito de la tableta de chocolate. Ay, Virgen de la Altagracia. Ay, Dios mío. Sin desperdicio. Y tiene que ser en un jarro, no se lo sirve en una taza cuando lo haga. En un jarro. Mis saludos a la gente del campo. Tengo mucho que no saludo a mi gente de Santiago. Ustedes saben que toda mi familia es del Cibao. Y yo amo mi gente del Cibao. Así que, mis saludos para ustedes. Tenía mucho tiempo que no los saludaba. Aprovecho el momento para hacerlo. Vámonos a los que vinimos aquí. Vamos, ahora sí comenzamos 100%. Ponernos las pilas con esto. Dice esta primera información de este primer día del mes, de septiembre, la Procuraduría asume investigaciones de casos de corrupción. Se incluyen denuncias contra Gonzalo Castillo y el CEA, así como los casos de Inaipi y La Onza. En la página 10 de este diario, les voy a ampliar esta información por la importancia que reviste. Oigan esto. Está en todos los diarios de circulación nacional. Dice así. Se empodera de las investigaciones que llevaba la Fiscalía del Distrito Nacional. En cuanto a lo que tiene que ver con la denuncia, incluye denuncias contra Gonzalo Castillo. Germán Brito plantea que el Ministerio Público tome todas las medidas necesarias con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de perseguir con resultados eficientes los casos de corrupción. La Procuraduría General de la República asumió la investigación de varios expedientes por corrupción que estaban a cargo de la Fiscalía del Distrito Nacional, incluyendo una denuncia contra el excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, por supuesto, enriquecimiento ilícito y violación de la Ley de Contratación y Compras mientras fue Ministro de Obras Públicas. La Procuraduría, la Procuradora Miriam Germán Brito dispuso que esa instancia también asuma las investigaciones de los casos de las denuncias de corrupción contra funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI, el de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA que involucra a Manuel Rivas, Faustino y otros, así como la del Consejo Estatal de la Azúcar Sea, encabezado por Pedro César Mota Pacheco, y más personas. También asumió la denuncia hecha por el Movimiento Somos Pueblo contra el actual senador de Barahona, José del Castillo, por su supuesto enriquecimiento, por su supuesto enriquecimiento ilícito. Además, de igual manera, incluyó las denuncias presentadas por Guido Gómez Mazara contra Gonzalo Castillo y contra el hermano de este, Ricardo Andrés Castillo, por supuesta violación a la ley sobre compras y contrataciones del Estado. Miren, cuando uno ve todo este tipo de cosas, uno espera que se puedan presentar todos los elementos de prueba que permita que esto no se convierta en un circo y que sea sobre la base de que al final de la jornada se pueda decir, ah, mira, de lo que nosotros anunciamos, aquí sí encontramos, pero aquí no había, aquí no había y aquí no había. Eso se llama investigación responsable. Yo siempre he estado clara en eso. hay mucha gente en muchas oportunidades que le gusta dañar reputaciones. Por eso yo siempre he dicho, vayan de la teoría a la práctica. Eso de estar anunciando cosas y decir cosas y esto, quédese cadilladito y actúe. Cuando usted tenga todos los elementos de prueba, denle curso a la investigación sin tener que anunciar nada. Porque este pueblo, la teoría se la sabe el pueblo. La teoría, todos nosotros como pueblo no lo sabemos. Esa es la práctica lo que funciona. No funciona que usted diga, yo sé hacer tal cosa, es que usted demuestre que lo sepa hacer. Eso es todo. Entonces, eso se llama investigar de manera seria. Los anuncitos, déjenlo para después. Porque aquí hay muchas veces que nosotros vimos en el pasado circos montados y al fin y al cabo todo el mundo está en su casa. Es decir, que fue una chercha. Entonces, hay que actuar con seriedad. Con seriedad, con todo lo que usted hace. Usted actúa con seriedad. Y la chercha la deja parte. Entonces, lo del enriquecimiento ilícito, yo le voy a decir una cosa a ustedes. Sin temor a equivocarme. si es por enriquecimiento y que gente no pueda demostrar lo que tiene, se va la mitad del gobierno pasado. La mitad. La mitad. Se va entera. Completa. si es sobre la base de usted no poder demostrar lo que tiene. Yo no me voy a cansar de decir, me pasé años y años diciendo que nadie, absolutamente nadie, no existe nadie que se haga rico con un salario. un agente que tú lo veas que fue ministro y ocupó una posición importante y sale con millones que puede pagar la deuda externa y un chinchín más. no se lo ganó con el salario porque si con un salario uno se hiciera rico fuéramos todos ricos sin distinción alguna pero nadie es rico por un salario nadie se mejora tu calidad de vida pero nadie es rico con un salario aquí hay dos aspectos sobre la base que una persona pueda enriquecerse y lo he dicho en innumerables oportunidades o sea aprovecha la posición importante que tenga para hacer negocios ilícitos a través de la misma y usted consigue mucho contrato un contrato allí un contrato aquí un contrato pero estoy hablando de millones y millones y millones y tú por ejemplo en el caso de cosas que tenga que ver que implique millones de pesos y tú favoreces gente y le dices tal cosa y tú eres el que va a ganar y mando a publicar una serie de cosas para el hallante ahí se vive en el hallante pero ya tú sabes a quién es que tú vas a escoger entonces sobre esa base tú te ganas usted convierte en una especie como de intermediario y consigue muchísimo cuarto y sale de ahí con cuarto y otros puestos es sobre la base del narcotráfico esos capos grandes de la droga que hay muchos aquí muchos capos de la droga de toda parte del mundo aquí en este pedacito de tierra entonces esa representación de esos grandes capos operan con los de arriba pues no van a operar con el que no tiene con el que no tiene fuerza esos grandes capos operan con el apoyo de los de arriba con dos o tres de los que están pegados arriba porque no se opera como se opera en un país moviéndote por los cuatro costados si está vigilado entre comillas usted me entiende entonces eso se logra entonces todo ese negocio que produce millones y millones y millones interminables de millones el tipo viene cuando sale del poder y no hay manera él se pone y donde lo voy a poner y esto y gate esto en esto y gate esto en esto y no le da por eso mucha gente en el pasado gobierno no presentó ninguna declaración jurada de bienes como lo va a sustentar no hay manera tú vas a decir ah porque yo apoyé a un capo tú lo vas a decir no no puede son tantos cuartos que tú no tienes forma de sustentarlo por eso es que es tan difícil presentar mucha gente dice pero ven acá pero si yo tengo 10 millones tengo 30 tengo 40 tengo 60 tengo 80 tengo 110 190 millones de pesos o de dólares o de euros y por qué es tan difícil porque si yo tengo 10 casas si yo tengo 7 yates si yo tengo que si yo cuántas fincas y por qué si eso yo me lo he conseguido con el trabajo es tan difícil yo presentar una declaración jurada de bienes y es fácil ¿cómo la va a presentar? ¿cómo comprártelo 10 yate? un salario no hay manera de sustentarlo por eso la gente dice ¿y qué es lo que pasa? porque ¿y se hace tan difícil una declaración cita jurada de bienes? a mí yo puedo presentar una declaración jurada de bienes de mi osote y grullón eso sería como una comedia de uno de los canales que tienen comedia por ahí sería interesante una idea lo que hay canales de televisión que tienen un equipo de comedias excelente y y otros que no pueden presentarla y otros que no pueden presentarla porque ni los papeles aguantan ese peso se caen así no hay manera ¿y cómo? no hay abogado que arregle eso entonces por eso digo no hablen ni le digan a los periodistas para que pongan cosas en los periódicos para llamar la atención no actúen en consecuencia y busquen pruebas para que no se pongan a mencionar gente y después que sea para desacreditar gente y reputaciones y que eso no vaya para ninguna parte para ponernos a todos nosotros de mojiganga cuando usted vaya a actuar usted queda callada en la vida uno se queda callado y prepara todas sus cosas y presenta con propiedad que lo que usted presente sea para listo por la guardia no se ponga a hablar nadie aquí vamos a hacer esto y vamos a derrocar el que si yo que y vamos a tumbar tres montañas si al fin y al cabo usted no tiene los elementos que permita que eso suceda y después viene el desencanto de la gente y la gente a hablar y a decir que esto que lo otro es un mensaje para todos usted se sentó en una institución cállese póngase a trabajar que para eso fue escogido eso de que le está anunciando cositas y esto que lo otro pónganse a trabajar pónganse a trabajar y cuando le hagan cualquier pregunta usted dice estamos trabajando cuando tengamos los elementos hablamos mientras tanto no usted hasta se crece porque la vida no es hablar por hablar usted tiene que demostrarlo abusos a niños aumentan por confinamiento el COVID-19 provoca violencia y abuso contra los menores oye dice que el COVID ay perdónenme dice aquí en el periódico dice que el COVID provoca violencia y abuso contra los menores usted va a violar a un menor porque usted se sienta abrumado todos nos sentimos abrumados no hay una sola persona en el mundo entero que no esté abrumado y usted va a ir a violar a un niño ¿me entendió? usted va a ir a violar a un niño no, usted va a ir y viola a un niño porque usted es un psicópata o un sociópata como usted quiera llamarlo porque hay una diferencia entre los dos términos por eso usted es un enfermo pero porque usted te ha abrumado nosotros todos no hay uno que no te ha abrumado y mire que yo soy de la que tiene el día entero ocupado pero todos nos sentimos abrumados porque es una situación que nos ha cambiado la vida a todos solamente el hecho de tú no poderte acercar a la gente que tú quieres esto que lo otro que tú tienes que estar como el que está enemigo solamente eso provoca una situación como que desestabiliza pero no es así no 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 es así hay una bueno ustedes vieron que el programa de ayer nosotros lo hicimos sobre esa base y nosotros inclusive presentamos un material de investigación que se había realizado por Nuria respecto a eso de la violencia y los abusos a menores de edad nosotros lo presentamos ayer aquí en el programa nosotros nunca hacemos las cosas de que por de manera fortuita miren que hoy está en los diarios nosotros los tratamos ayer pero no es el COVID no es mucha gente enferma que anda por ahí abusando de menores de edad pensando que no hay sanciones drásticas y si hay y si hay algo que funcione en la República Dominicana son dos aspectos por eso le digo a muchos que no se equivoquen aquí hay dos aspectos que funcionan grandemente y es que la violencia contra la mujer y la violencia contra los niños son dos aspectos la autoridad se mueve inmediatamente por eso si usted no quiere encontrarse con una situación difícil ni agreda a una mujer ni verbal ni psicológicamente por si acaso usted no lo sepa psicológicamente hay forma de probar por si acaso usted no lo sabe y la violencia contra los niños abusos a menores de edad para que usted lo sepa el gobierno tiene control del vertedero de Jaina el banco central baja su política monetaria y la junta central electoral dona 9000 laptops para educación se trata de equipos modernos usados en las pasadas elecciones excelente oye que bueno excelente iniciativa los clientes deben aprobar los cambios para el pago de la deuda dice que ante las quejas de diversos clientes bancarios sobre el aumento de sus deudas tras haberse acogido a la facilidad de aplazar el pago de hasta tres cuotas de sus préstamos la superintendencia de bancos estableció los lineamientos que deben seguir las entidades de intermediación financiera para cobrar esos pagares el banco central reduce aún más sus tasas y la deuda pública representa el 57.5% del producto interno bruto todo esto forma parte de las principales informaciones de lo que traen los diarios de circulación nacional dice García Fermín que invita a la acción conjunta en una en una visita a un diario de circulación nacional dijo nuestro buen amigo Franklin García Fermín que ustedes saben que está dirigiendo es el ministro de educación superior ciencia y tecnología exhortó a todas las autoridades universitarias a trabajar en consenso para virtualizar sus actividades bueno en el caso de las universidades lo han estado haciendo y lo han estado haciendo muy bien muy bien los muchachos se han inscrito normal y están recibiendo su docencia de manera virtual y se hace una dinámica yo le he dado seguimiento en ese sentido y han hecho y están haciendo un excelente trabajo el banco central dice que la economía cayó 8.5% en julio y subió la inflación el banco central redujo en 50 puntos la tasa de política monetaria la policía reconoce agentes a ayudar a un niño pescador excelente miren el director general de la policía nacional el mayor general eduard sánchez gonzález recibió en su despacho a los rasos oliverarias méndez jose antonio berigüete hogando arturo beltré y carlos junior martínez martín a quienes hizo un reconocimiento por haber ayudado al niño wesley alexander de león cuando fue sorprendido por los cuatro agentes en las inmediaciones de la playa los negros en asua con un saco de cangrejos además los policías hicieron un aporte económico esa noche al menor y lo llevaron a su vivienda luego que el pequeño dijo que estaba recogiendo los cangrejos para cenar él y su familia oigan esto se me ponen hasta los pelos de punta nos sentimos bastante orgullosos de esa acción esa es una acción que queremos tomar como ejemplo expresó sánchez gonzález a los agentes y afirmó que ese acto ese reflejo de que la policía nacional está integrada por dominicanos llenos de valores hay que decirlo grandemente eso porque muchas veces nosotros cuestionamos a la policía nacional y prácticamente cometemos el error de generalizar y ahí hay mucha gente buena mucha gente seria mucha gente responsable y eso hay que decirlo de que aparecen y hay casos de que son bochornosos y que nos llenan de muchísima vergüenza eso es real pero hay que reconocer y hay que tener claro el papel importante y significativo de muchos miembros de la policía nacional ahora me perdonan yo quiero decirle al nuevo director de la policía nacional que no solamente le haga un reconocimiento recibiéndolo y y ay que bueno lo que hicieron que esos infelices le pueden dar algunos incentivos algunos incentivos porque imagínese usted un raso de la policía nacional lo que gana vamos a ayudarlo con la familia con la familia incluyalo por ejemplo si ellos son cuatro incluyalo en un plan de vivienda hable con la gente del INVI y incluyalo en un plan de vivienda se hace la petición y se incluyen en un plan de vivienda para que la gente pueda sentirse bien y preguntarle usted tiene su casa donde usted vive vamos a incluirlo en un plan de vivienda para que le sirva de incentivo a los otros yo creo en eso yo creo que la gente hay que ayudarla y más si se lo merece porque al que no se lo merece usted ni lo mira pero al que se lo merece y que está atento a su trabajo y que hace su trabajo con calidad usted tiene que darle una manita no solamente es el reconocimiento público me parece que por ahí se podrían lograr muchas cosas otra de las informaciones en este martes primero de septiembre el turismo habrá hará pruebas del COVID-19 aleatorias en los aeropuertos el gobierno hará pruebas aleatorias en los aeropuertos dominicanos para detectar posibles casos de coronavirus a los turistas que lleguen al país y las terminales aéreas contarán con termómetros computarizados con pantallas según comunicó este lunes el ministro de turismo David Collado David no puede ser aleatorias no puede ser aleatorias desde el primer momento eso no agrega turistas ahí el que está asesorando en cuanto a eso se frió me perdonan que lo diga públicamente eso no eso no suma inclusive si yo soy vamos a poner Italia yo soy italiana y voy a comprar un paquete para vacacionar y me quiero venir para este paisaje hermoso maravilloso como somos los que nosotros tenemos que esto es algo extraordinario el que viene aquí inclusive por primera vez cuando usted viene a ver al tiempo yo conozco muchísima gente y cuánto y cuánto tiempo usted tiene aquí oh 15 años y qué oh y pero usted se quedó si yo vine por primera vez me invitaron unos amigos a vacacionar y yo vi este paraíso me fui recogí todo y arranqué para acá y es fácil esto es 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 maravilloso esto es extraordinario nuestro país es la república dominicana esto tiene un saborcito que el que entra no sale entonces yo que venga de allá y que sea italiana y vengo a vacacionar aquí y que sea una persona que lleve un protocolo en un 100% de lo del COVID-19 cuando yo venga y llegue al aeropuerto y yo vea que ay pero mira como es que aquí se comportan eso es que aquel sí y este no y como usted sabe eso se ve en la cara como usted determina que una persona tiene o no tiene una cosa y que está contagiada como usted lo determina al menos que usted le haga una prueba entonces el que venga con un protocolo establecido va a decir ay no listo después que termina arranca ay no ahí yo pensé que iban a ser rigurosos con esto que aleatorio no puede ser a todo el mundo ahora ustedes hacen lo que ustedes quieran y establecen el mecanismo que ustedes quieran yo le estoy dando una asesoría gratuita sin cobrun chile porque eso no suma el que le digo a ustedes que eso suma dice que para que el turista vea y que sea más fácil para el turista mentira para el sinvergüenza para el sinvergüenza pero el que lleve un protocolo establecido yo veo eso y arranco porque es mi salud tiene que estar primero que cualquier vacaciones porque si yo me muero no hay vacaciones entonces eso hay que utilizar el sentido común eso no suma es mentira el que le dijo eso a ustedes es mentira si yo cojo y me voy para España para vacacionar quisiera yo que lleve un protocolo que hasta molesto con el protocolo que llevo yo llego allá ah pero y esto es así ay no desde que terminé arranque por aquí no vuelvo yo más ahora si usted de lo que no le importa que si se murió o no se murió usted le da igual pues eso es sinvergüenza pero para el que lleve un protocolo establecido usted agarrará dos o tres sinvergüenza y el que lleve el protocolo establecido no va a querer venir porque la gente lee la prensa usted no lo sabe eso la gente tiene todos los periódicos en el celular y el que quiere informarse tiene todo esto aquí todo lo que yo estoy compartiendo con ustedes entonces todo el que se respeta y lleva su protocolo no va a ir a un sitio que no haya reglas establecidas en ese sentido no es verdad el que diga lo contrario no sabe lo que está diciendo gratis mire en televisión si pagarme un peso le estoy dando ese consejito entonces todo eso forma parte de las principales informaciones en este día para cuando usted cambie por ahí usted diga ya yo me informé con mi Osotis calles que cambian la dirección en el Distrito Nacional el Consejo de Regidores de la Alcaldía del Distrito Nacional aprobó recientemente una ordenanza que establece el cambio de patrón de circulación vial en 42 calles del Polígono Central que se aplicará de manera paulatina y tendrá un periodo de prueba de 90 días es bueno que la gente busque esto está por todas partes usted puede buscarlo por ejemplo en este diario está en la página 5 del periódico diario libre entonces usted lo busca porque es bueno que usted se informe para evitarse contratiempos de cuáles son esas 42 calles para cualquier cosa después van a colocar agentes ahí y vienen las infracciones y vienen las quejas y vienen la gente peleando y de todo entonces edifíquese en ese sentido para que ustedes sepan cuáles son esas 42 calles que cambian de dirección en el Distrito Nacional que van a estar a modo de prueba por 90 días es decir 3 meses el Senasa comienza hoy a afiliar el plan subsidiado y todo esto forma parte de las principales informaciones de este día este otro diario dice que la defensa tiene autoridad de nombrar jefes de seguridad aclaraciones por rechazo a militares encargados de la seguridad en entidades oficiales defensa firma tiene la autorización del presidente para nombrarlos como esto es importante lo voy a repetir dice el Ministerio de Defensa que tiene autoridad para nombrar jefes de seguridad en las instituciones dice que es por el rechazo a militares encargados de la seguridad en entidades oficiales y defensa firma que tiene la autorización del presidente para nombrarlos ojalá que eso se pueda aclarar lo más pronto posible para evitar enfrentamientos y situaciones amargas en ese sentido ven poco interés del ministerio público en el caso de César el abusador no se ha tratado interrogarlo pese a estar preso en Colombia hace nueve meses nueve meses tiene todavía César el abusador un año después es decir prácticamente un año después ven poco interés del ministerio público en el caso de César el abusador así que esto son parte de las principales informaciones de lo que traen los diarios me voy rápidamente con otras informaciones adicionales para completar esto y que usted se edifique a esta hora de la mañana vámonos con lo que trae este diario que es justo y necesario posesionan al director del INDRI en la regional norte en cuanto a lo que tiene que ver con la situación de la pandemia hay un reporte de 29 muertes por COVID es el dato más relevante que notifica el ministerio de salud pública gería a través de deterioro físico y mental de los adultos mayores es real es real esa situación ay Dios mío nuestros ancianitos están viviendo un momento muy difícil porque imagínate tú antes tenían la posibilidad a que los pudieran mover al parque a que le dieran una vueltita ya no lo podemos llevar o dar una vueltecita por el supermercado por ninguna plaza comercial porque son los más vulnerables con la pandemia óyeme qué bueno que se esté tratando este tema ojalá que varios especialistas en la materia puedan aunque sea dar asistencia gratuita a los adultos mayores no hemos olvidado un poquitito de ellos en ese sentido otra de las informaciones la cámara de comercio de Santiago tilda como injusta la amnistía fiscal presidencia llama renovar el permiso de circulación vamos a abrirle esto dice aquí el ministerio de la presidencia informó que las personas con permiso para circular durante el toque de queda a partir del día 3 de este mes es decir el próximo miércoles deberán reimprimirlo ya que los emitidos de manera previa no serán válidos para que lo sepan los que los que tienen permiso para los que tienen permiso para circular durante el toque de queda a partir del día 3 de este mes deberán reimprimirlo ya que los emitidos de manera previa no serán válidos el ministro Lisandro Macarrulla indicó en una comunicación que la medida tiene la finalidad de reforzar la seguridad de esas autorizaciones que fueron emitidas a las empresas que figuran como esenciales dentro del decreto 266-20 por si ustedes en sus casas están mirando algo extraño es que se nos fue la luz ustedes yo me imagino que se habrán dado cuenta se nos fue la luz estamos conectando de nuevo y me imagino que estamos en el aire de manera normal ¿verdad que sí? entonces continúo con lo que estaba en lo que el director se pone las pilas y coloca todo normal el ministro Lisandro Macarrulla indicó en una comunicación que la medida tiene la finalidad de reforzar la seguridad de esas autorizaciones que fueron emitidas a las empresas que figuran como esenciales dentro del decreto 266-20 que establece el toque de queda así como el 380-20 que lo modificó nos vamos a ir a una pausa vamos a aprovechar esta situación que se ha presentado nos vamos al corte normalizamos todo y regresamos inmediatamente ¡Gracias! ¡Gracias!